¿Qué tal amigos de Zona de Gol? Bienvenidos a este domingo de fútbol americano aquí en el campo de Colts Aragón. Los frailes del Tepeyac reciben a los Tigres Blancos de Coacalco en esta semana 1 de la Juvenil de Primavera de UNEFA 2023. Ceremonia de Capitanes previa al encuentro. Vamos a dar inicio al encuentro para todos los frailes. El día de regreso por parte de los Tigres y buscaban por el lado izquierdo van a ser bien detenidos. Primera oportunidad para el conjunto visitante. Inicia la ofensiva de Tigres Coacalco. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van con un engaño. Van con un engaño. Buscando por el lado derecho, baja bien la izquierda y boran la jugada. Sin embargo, los oficiales marcan la finalización de la jugada. Marcaron el máximo avance. Así es que será segunda oportunidad para los Tigres. Vendrá a jugarse la segunda oportunidad. Son 8 yardas por avanzar. La ofensiva de los Tigres con gemelos del lado derecho. Dos corredores en el backfield. Viene con la quick option del lado izquierdo. El corredor se busca el espacio. Les apaga el balón. Sin embargo, este sale del terreno de juego. Regresan a la línea de golpeo. Así es que vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Siete yardas por avanzar. Y al aire de los Tigres. Se le acaba el tiempo al coreback. Logra librarse. Suelta el pase que es completo. Dice el oficial. Primero y diez para los Tigres. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar para los Tigres. Yarda 38 del campo de los trailes. No es más por tierra. Buscan por el lado derecho. Baja la defensiva y detienen bien. De hecho, soltó el balón el jugador. Y lo recuperó el número nueve. Bien, bien, bien. Eso es todo. Y tendrá segunda oportunidad. Perdieron una yarda los Tigres en la jugada anterior. Segunda oportunidad. Once yardas por avanzar. Páralos, páralos. Banea al aire. Se le acaba el tiempo al coreback. Ahora sí va a ser capturado. Pérdida de yardas para los Tigres. Vendrá tercera. Tercera oportunidad. Son dieciséis yardas por avanzar. Tiempo fuera por parte de los Tigres. Tercera oportunidad. Dieciséis yardas por avanzar. Vendrá la patada de despeje por parte de los Tigres. Para, 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 para. Tiempo fuera, rojo de groser. ¡Trimrel Español. ¡Ja, ja, ja! Casi la tapan. Aquí viene la patada. El fail de hoy el regreso por parte de los Triples, buscando por el lado derecho. Bien detenido por la defensiva. Así que aproximadamente en la yarda 25 los trailes tendrán primera oportunidad Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailes Van por tierra, buscan por el lado derecho Corto avance para este corredor número 45 vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad son 9 yardas por avanzar Nada de los trailes, se le acaba el tiempo al coreback Logra salir, suelta el pase que va a ser casi interceptado, si es interceptado Se precipita el número 15 entrega el ovoide y así que vendrán los visitantes con la ofensiva La ofensiva de los tigres con muy buena posición de campo en la yarda 27 de los trailes Primera y 10, aquí van por tierra la defensiva de los trailes Se cierra muy bien, vendrá segundo down Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar Vienen con una ofensiva por el lado izquierdo, el coreback hace el pitch Y ahí va a ser detenido Así que vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad, 9 yardas por avanzar Vienen con una ofensiva por el lado derecho Pero va a ser bien frenada por la defensa Cuarto down para los tigres Cuarta oportunidad, 12 yardas por avanzar La van a jugar los tigres Corredores, suelta el pase, el coreback, el pase es incompleto Así que terminan las oportunidades para los tigres La defensiva de los trailes logra detener, vendrá la ofensiva de los de casa Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los trailes Yardas, yardas 28 de su campo Y van al aire el pase que es casi interceptado Mala lectura del coreback Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Se les acaba el tiempo de jugada a los trailes Alcanzan a sacar, vienen por tierra Encuentran un pequeño espacio por el lado derecho Que lo aprovecha el corredor para unas 6, 7 yardas Vendrá tercera Tercera oportunidad, 3 yardas por avanzar Una corridora, una corridora, una corridora Cuando pierden los trailes, buscan por el lado izquierdo Compe sacleo y sigue avanzando Y con el máximo avance Los trailes tendrán primera oportunidad Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Tercera otra vez por el centro La línea jala las piernas, el corredor también lo hace Sacan unas 4 yardas, vendrá segundo dado Segunda oportunidad, 5 por avanzar Van por el centro Y el core va que logra sacar unas 3, 4 yardas Vendrá tercera Tercera oportunidad Media yarda por avanzar Van por tierra los trailers Pero la lectura es mala Y van a detener atrás al corredor Van a perder unas 7 yardas en esta jugada Será cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Son 7 yardas por avanzar La patada de despeje por parte de los trailers Aquí viene la patada Y ve el regreso por parte de los tigres Tiene espacio por el lado derecho Sigue avanzando Sale del terreno de juego Un buen regreso por parte de los tigres Sin embargo voló un pañuelo al final de la jugada Está a primera y 10 para los visitantes El castigo fue en contra de tigres Un bloqueo ilegal Aquí empieza el gozo ofensiva Primera y 10 aquí El acarreo que buscaban por el centro Pasa bien la defensiva Para detener vendrá el segundo down Segunda oportunidad 8 yardas por avanzar Van una vez más por tierra Por el centro rompe bien hacia afuera el corredor Y allá va a ser detenido Primera y 10 para los tigres Iniciamos el segundo cuarto de este encuentro La ofensiva de los tigres en el terreno de juego Primera oportunidad 10 yardas por avanzar ¡Ahí llega! ¡Ahí llega! ¡Ahí llega! El engaño del core va Que suelta el pase Incompleto Estaba solo el receptor Sin embargo quedó un poquito corto el pase Si no estaríamos hablando de una jugada grande de los tigres Vendrá el segundo down Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Otra vez el play action El pase que es completo Receptor que se quita de esta clase Sin embargo soltó el balón Balón que van a recuperar los frailes Así que los de casa vendrán con la ofensiva La ofensiva de los frailes con primera oportunidad 10 yardas por avanzar Salta el brazo el core va El pase que es completo Primero y 10 para los frailes Primera oportunidad 10 yardas por avanzar para los frailes Ya están en la yarda 28 del campo de los tigres El acaba el tiempo al core va Suelta el brazo El pase que es interceptado Se lo puso en las manos al defensivo Y de nueva cuenta Hay cambio de posesión Ahora vendrán los tigres a la ofensiva La ofensiva de los tigres Con primera oportunidad Salen con una directa del core va Y salen de zona comprometida Y además ganan un buen yardaje Primero y 10 para los tigres Y rápido se colocan los tigres De nueva cuenta Otra vez man con una directa del core va Ahora si se cierra bien la defensiva de los frailes No conceden yardas Vendrá segundo dado Segunda oportunidad 9 yardas por avanzar Entrega con el corredor Buscan por el lado derecho Detiene bien la defensiva de los frailes Sin embargo Sacan un buen yardaje de los tigres Vendrá tercera Tercera oportunidad Son tres yardas por avanzar Tres receptores del lado izquierdo Para los tigres El pase rápido Completo Baja bien la defensiva Y detienen al receptor Logra sacar Una yardita me parece Será cuarta oportunidad No sacaron yardas los tigres En la jugada anterior Será cuarta oportunidad Aquí viene la patada de despeje Es una patada corta Y el bote les ayuda bastante Sale del campo Así que vendrá la ofensiva de los frailes Nueva oportunidad 10 yardas por avanzar Para los frailes Colgados en la yarda 35 de su campo Van por tierra La carro por el lado izquierdo No hay espacio Y va a ser detenido Y tendrá la segunda oportunidad Segunda oportunidad Son Nueve yardas por avanzar Van por tierra Otra vez los frailes Buscando por el lado izquierdo Corredor que logra un buen avance El primer y es para los frailes Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para los frailes Yarda 45 Van otra vez al aire Sale una gaviota Mody Bunda Que casi es interceptado Así que vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad 10 yardas por avanzar Y va a caso a los oficiales Hay un pañuelo Hay 12 jugadores Por parte de los frailes Mundo oportunidad 15 por avanzar Tras el castigo Van por tierra Mundo 17 Que encuentra espacio Por el centro Va a ser detenido Tras unas 8 yardas Vendrá tercera Tercera oportunidad 7 yardas por avanzar Van por tierra De nueva cuenta Los frailes Busca el corredor Por el centro Se cierra la defensa De los tigres Además tenemos un pañuelo En la jugada Por la zona Seguramente va a ser Un sujetando Así lo marca el oficial Sujetando En contra de los frailes Se aplica el castigo Del sujetando Tercera oportunidad 17 yardas por avanzar Van al aire Se tarda el corredor Suelta el pase Y es completo Primera y 10 Para los frailes Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para los frailes Están en la yarda 40 del campo de tigres Van por tierra En contra En el espacio Por el lado izquierdo Sigue avanzando El corredor Y nadie lo va a detener Certeza Por parte de los frailes Que pone Los primeros Seis de la mañana Veremos el intento De punto extra Intento de punto extra Por parte de los frailes Aquí viene con la patada La patada que va a ser mala Así es que 6 por 0 Se va a quedar El marcador La patada de kickoff Por parte de los frailes Aquí en el regreso Por parte de los tigres Van a ser bien detenidos Así que será Primera y 10 Para los visitantes Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Para los tigres Van por tierra Busca por el lado derecho La defensa De los frailes Se tiene muy bien Vendrá segunda Segunda oportunidad 9 yardas Por avanzar Van a ser bien detenido El corredor Van a perder yardas Así que vendrá tercera Tercera oportunidad Son 15 yardas Por avanzar Los receptores Del lado derecho Por parte de tigres Y el pase Que es completo Va a ser muy bien detenido El número 14 Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Son 8 por avanzar Equipo especial De patada De despeje Por parte de los tigres Aquí en la patada Es una buena patada Problemas en el fildeo Y el ideal Regresa por parte De los frailes Se libra de un tacleo Pero va a ser bien detenido El jugador En la yarda 40 Los frailes Tendrán primera oportunidad El oficiales Nos anuncia la pausa De los dos minutos Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para frailes Van por tierra El acarreo Por el lado derecho Baja bien la defensiva Baja bien la defensiva de tigres Detienen atrás De la línea De scrimish Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Viene con el acarreo El coreback Va a ser bien detenido Va a sacar unas 7 yardas Vendrá tercera Tercera oportunidad Son 4 yardas Por avanzar Al aire El pase corto Completo Buen pase A la marca Del primer y 10 Primero y 10 Para los frailes Todo listo Para iniciar El tercer cuarto De este encuentro Viene la patada De Chicov Por parte De los tigres Que están cayendo 6 por 0 En este encuentro Aquí en el regreso Por parte de los frailes Buscando por el lado derecho Ya va a ser bien detenido El fielder Trae de la yarda 30 Los frailes Tendrán primer y 10 Primero oportunidad 10 yardas Por avanzar Para los frailes Viene con el acarreo Por el lado izquierdo Rápidamente detenido Número 24 Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Son 12 yardas Por avanzar Son 12 yardas Por avanzar Poner al aire Los frailes Se le acaba El tiempo De corrar Y va a ser capturado Pérdida de yardas Para los frailes Así que vendrá Tercera oportunidad Tercera oportunidad Son 15 yardas Por avanzar Van por tierra Los frailes Un avance De unas 8 yardas Será cuarto down Cuarta oportunidad Vendrá la patada De despeje Por parte de los frailes Una patada Un tanto tendida Que le ayuda El bote Y aquí El fildeo Que se quitó A 3 jugadores Y en el regreso Por parte de los tigres Termina siendo Un muy buen regreso De haber quedado Por ahí De la yarda 10 Sale hasta la 33 Primera y 10 Para los tigres Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para los tigres Yarda 34 Centro un poco alto La canta Recuperar Para el corredor Sin embargo Ya tenían A toda la defensa Encima Segunda oportunidad Para los tigres Segunda oportunidad Con 14 yardas Por avanzar Otra vez por tierra Los tigres Logra romper La primera línea El corredor Va a sacar Unas 6 yardas Tendrá tercera Tercera oportunidad 8 yardas Por avanzar La canta La de los tigres Con la caba Empieza el corredor Soltó el balón Soltó el balón Y lo van a recuperar Los frailes Error Por parte del corredor De los tigres Primera y 10 Para frailes Primera y 10 Para los frailes Centro alto Prueba Le alcanza a recuperar Soltó el pase Que es completo Y se va a quedar cerca Será primera y gol Para los frailes Primera y gol Yarda 7 La ofensiva De los frailes Amenazando Con 6 puntos más Van por tierra Número 40 Que busca Por el lado derecho Pero baja bien La defensiva Detienen rápido Y atrás De la línea De golpeo Los frailes Van a perder Yardas Vendrá Segundo down Segunda y gol Yarda 11 Van por tierra Otra vez Los frailes Se cierra La defensa De los tigres Van a volver A perder Yardas Vendrá Tercera oportunidad Tercera y gol Yarda 14 Van al aire El pase A la esquina Es incompleto Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta y gol Yarda 14 Vienen con una formación abierta Los frailes Van al aire El pase Que es incompleto Terminan las oportunidades Para la ofensiva De los frailes Vendrá la ofensiva De los tigres Al terreno de juego Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para los tigres Van por tierra Se cierra La defensiva De los frailes Vendrá Segundo down Segunda oportunidad 11 Por avanzar Con el play action Que le cae la presión Al terreno Lo van a capturar Así que vendrá Tercera y largo Tercera oportunidad Tercera y largo Para los tigres Van con una directa Del coreback Para tratar de salir De zona comprometida Será Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 15 yardas Por avanzar Vendrá la patada De despeje Tiempo fuera Por parte de tigres Ahora sí Vendrá la cuarta oportunidad Por parte de los tigres Y en el patadón De despeje En la patada Sabe del campo Cerca de la yarda 50 Será primera y 10 Para frailes Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para los frailes Yarda 47 Del campo De los tigres Van por tierra Par de buenos cortes Pero baja bien La defensiva De los tigres Decieren al corredor Vendrá segundo Danay Segunda oportunidad Son 12 yardas Por avanzar Van al aire Vendrá el pase El pase es incompleto Vendrá tercera Tercera oportunidad 8 yardas Por avanzar Vamos Van al aire Van al aire Los frailes Otra vez Suelta el brazo El corredor Vendrá el pase El pase que es Incompleto Yo también Yo también Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Tendrá la patada De despeje Casi la tapan Los tigres Problemas en el Tildeo Y esto va a provocar Que lo detengan Muy atrás Al jugador De los tigres Van a empezar Encerrados Primera y diez Para los visitantes Inicio del cuarto Cuarto Viene la ofensiva De los tigres Con primera y diez A salir de zona Comprometida Vienen acá Con una quick fix Del lado derecho Hay un pañuelo En la jugada Me parece que va a ser Una invasión De la defensa Ya que los tigres Hicieron una provocación Y así es Así que son Cinco yardas A favor de los tigres A repetirse La primera oportunidad Primera y cinco Para los tigres El centro un poco bajo Viene el engaño Del coreback Se queda bien Con el balón Y el mover las piernas Le consigue Un buen yardaje Y el primer y diez Para los tigres Primera oportunidad De diez yardas Por avanzar Van por tierra Por el lado derecho Los tigres Y el detenido Por la defensa Vendrá segundo da Segunda oportunidad Son ocho yardas Por avanzar Pase rápido Completo Buscan por el lado derecho Baja bien La defensiva De los frailes Y detienen Al receptor de los tigres La tercera oportunidad La tercera oportunidad Tercera oportunidad Seis yardas Por avanzar Pase que es incompleto Se le escapó de las manos Al número tres La cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Viene la patada La patada de despeje Una buena patada Ahora es mejor El cindeo Y aquí Un regreso Por parte de los frailes El número uno Se busca por el lado derecho Tiene un buen regreso Primera y diez Para los del Tepeyac Primera y diez Para los frailes Colocados en la yarda Veinticuatro Del campo de los tigres Van por tierra Buscan por el lado izquierdo Pero no van a encontrar nada Lo van a detener Con pérdida de yardaje Vendrá segundo down La tercera oportunidad Una yarda Por avanzar La madre se le acaba El tiempo Al coro back Alcanza a soltar El pase que es incompleto Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Una yarda Por avanzar Pañuelos en la jugada Retraso de juego Por parte de frailes Irán cinco yardas Para atrás Cuarta oportunidad Seis yardas Por avanzar Centro es muy alto Toro back Le alcanza a recuperar Sin embargo Le va a caer la presión Y aquí termina Las oportunidades De los frailes Vendrá la ofensiva De los tigres Al terreno de juego Primera oportunidad De los yardas Por avanzar Para los tigres Van al aire Solo el receptor El pase es completo Y se va a escapar Aquí viene el regreso Ahí va a ser detenido Será Primera y diez Para los frailes Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para los frailes Yerra veintiocho Aquí viene la jugada Y va a ser bien detenido El corredor Unas cuatro Cinco yardas De ganancia Vendrá Segundo down Segunda oportunidad Son cinco Por avanzar Van por tierra Buscan por el lado izquierdo Buscan por el lado izquierdo Pero hace bien detenido El corredor Va a alcanzar a sacar Unas dos Tres yardas Vendrá tercera Tercera oportunidad Dos yardas Por avanzar Va a ser directo Al quarterback Busca por el lado izquierdo Con el máximo avance Ya tiene el primero y diez Y así va a ser Primera y diez Para los frailes Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Yerra treinta y nueve Van al aire Vendrá el pase Que es incompleto Vendrá la segunda down Segunda oportunidad Diez yardas Por avanzar Van por tierra De nueva cuenta Los frailes Y va a ser bien detenido El corredor Vendrá tercera Tercera oportunidad Siete por avanzar Van al aire El pase Que es incompleto Cuarto down Cuarto down Cuarto down Son siete por avanzar Viene la patada De despeje Patada corta Tocado ilegalmente Vendrá la ofensiva De los tigres Primera y diez Para los tigres Vienen con su ofensiva Vienen con su ofensiva Buscando por tierra Bien detenido El corredor Vendrá segundo down Segunda oportunidad Doce por avanzar Van por tierra Los tigres Bien detenido El corredor Vendrá tercera Y el oficial Y el oficial nos anuncia Vendrá la ofensiva Tiempo fuera Por parte de tigres Vendrá la cuarta oportunidad Para los tigres Le tapa la patada Y la va a recuperar El jugador De los frailes En zona de matación Dos bravos Por parte de los frailes Cuando los tigres Ganan todo Para ganar el partido El equipo especial De los frailes Logra tapar La patada De despeje Y le ponen Seis puntos Al marcador Para darle la vuelta Al score Doce siete Al marcador Vendrá el intento De punto extra Vendrá el intento De punto extra Por parte de los frailes Y el punto extra Es bueno Trece siete Al marcador Vendrá la patada De putos Por parte De los frailes El tigre En regreso Por parte De los tigres Va a ser bien detenido Ahora Se cambian los papeles Todos los tigres Los que están obligados A avanzar Y a anotar Prima de diez Para los tigres Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para los tigres Van al aire El pase Que queda corto Es incompleto Vendrá Segundo la Vendrá la segunda oportunidad Diez yardas Por avanzar Van al aire El tigre Que es interceptado Y prácticamente Con esto Va a finalizar El partido Para los frailes A poner rodilla en piso Para terminar Con el encuentro Primera oportunidad Para los frailes Rodilla en piso Y con esto Va a correr Por el reloj Y finaliza el encuentro Aquí en con Charagón El marcador Se queda Frailes Del Tpe Jack Dote Tigres De Coacalco Siete Trece Siete Perdón En esta semana Uno De la juvenil De primavera De Onefa Dos mil veintitrés Nosotros le damos Las gracias Esto es una producción De zona de gol Y en Tocarelo Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!